Galilea Montijo asegura que Carlos Tijerino llamó a Televisa horas antes de fallecer Algunos se habrán enterado y algunos otros no que el pasado martes 21 de marzo el comunicador Carlos Tijerino perdió la vida a sus 49 años de edad a consecuencia de un terrible infarto Suceso que como era de esperarse fue tema de conversación para el matutino de Televisa ya que dicho periodista era parte del equipo de la empresa de San Ángel por lo que en el foro de hoy sus colegas se pronunciaron al respecto para desearle descanso eterno al comunicador y una de las presentadoras más conmovidas con la triste noticia fue Galilea Montijo quien incluso recordó como el día 21 que este murió él había solicitado permiso para faltar porque no se sentía bien de salud así que necesitaba que alguien le ayudara a cubrir una nota pero sin que nadie lo esperara lo que vino después fue un fulminante infarto lo cual para ella es algo triste y bueno a su vez otra de las conductoras expresó que el señor Tijerino era de esos sujetos a los que valdría la pena seguir su ejemplo pues siempre fue alguien dedicado, decente e informado por lo que siempre lo llevarán en su corazón no olvides suscribirte y regalarnos un like y y y y y y y y y Gracias por ver el video.